Hablemos del cielo nocturno del mes de marzo de 2023. ¿Cómo es el cielo nocturno este mes y qué podemos ver? ¿Qué planetas se ven hoy y cada noche? Decirte que el día 2 de marzo tuvimos una conjunción entre Venus y Júpiter, pero ya se va alejando. Ha sido espectacular y ha generado mucho interés. Que el 7 de marzo tuvimos la última luna llena, antes del inicio de la primavera y que es conocida como luna de gusano. Por otro lado, el 20 de marzo, con el equinoccio de la primavera, dará comienzo esta estación en el hemisferio norte y el otoño en el sur. Claro, pero hay más conjunciones este mes. Por ejemplo, el día 22 de marzo la luna estará junto a Júpiter y el día 24 hará una visita a Venus. Y aunque no tenemos lluvia de estrellas en el hemisferio norte este mes, sí podrás disfrutar en el sur de las Gamma Nórmidas, una lluvia de estrellas débil y que tiene su pico de actividad el 14 de marzo. Pero, ¿qué planetas se ven desde la Tierra hoy? Empecemos con Mercurio. Desafortunadamente, no es visible, ya que coincide con la luz del Sol al amanecer. Pero no te preocupes, podrás volver a verlo en mayo antes de la salida del Sol. Pasemos a Venus. Este planeta es visible al comienzo de la noche por el oeste y es muy brillante con su luz blanca e intensa. Cada día se eleva un poco más y lo puedes encontrar en la constelación de Pisces acercándose a Aries a medida que avanza este mes de marzo. El planeta Marte es el siguiente de la lista. Tras la puesta de Sol, estará alto en el cielo nocturno con un característico color anaranjado. Lo puedes encontrar en las constelaciones de Taurus, Auriga, Gémini y Orión. Júpiter es visible al comienzo de la noche, cada vez más alto hacia el oeste, hasta que al final de mes deja de ser visible. Para obtener una mejor vista, se recomienda observarlo justo después de la puesta del Sol, cuando está más alto en el cielo. Búscalo en la constelación de Pisces. Saturno comienza a ser visible justo antes de la salida del Sol, pero puede ser difícil de ver. Sin embargo, con el paso de los días, irá subiendo en el cielo. Urano estará bajo en el horizonte, así que aprovecha las primeras horas de la noche para verlo, entre las constelaciones de Aries y el Carnero. Por último, Neptuno empezará a ser visible tras el 15 de marzo, al amanecer, y lo podrás encontrar en la constelación de Pisces, ya para todo el 2023. Recuerda que Urano y Neptuno solo son visibles con telescopio o unos prismáticos potentes, como los que te muestro en prismaticosastronomicos.com. Respecto a las fases y posesión de la luna, hay que comentar que ha comenzado una fase nueva el 20 de febrero, y será luna llena el 7 de marzo, la conocida como luna de gusano, siendo cuarto creciente el 27 de febrero, y cuarto menguante el 14 de marzo. Y de lluvia de estrellas, ya te comentaba que no hay ninguna relevante en el hemisferio norte, pero que sí tenemos la gama nórmida en el sur. Y apunta en tu agenda, porque el día de mayor actividad se espera para la noche del 14 al 15 de este mes. El nombre de nórmidas se debe a que estos meteoros tienen su radiante en la constelación de Norma. Y hablando de constelaciones, quiero comentarte que algunas de las más populares que puedes ver este mes son las de Orión y Tauro, que se pondrán temprano por la noche y debes aprovechar. Pero constelaciones como Hércules, Lira, Águila y Cisne se podrán observar por más tiempo. Espero que esta información te sea útil y recuerda que está mucho más completa actualizada con imágenes para ver los detalles en prismaticosastronomicos.com Allí te puedes suscribir al blog y al canal para estar al día de todas las novedades. ¡Adiós!